La casa estaba bien, ni grietas ni nada. Dolor en el barrio Santander, una casa de cuatro pisos colapsó atrapando a varios de sus habitantes. Intensas horas para rescatar a tres sobrevivientes, una madre y su hija entre las víctimas de la tragedia. ¿En qué van los trabajos para devolverle la tranquilidad a los habitantes de la vereda Ancon 2 en Copacabana? Han pasado dos meses y aún no tienen el estudio que les prometieron. Cada uno de estos municipios tiene otras potencialidades, tiene muchas riquezas. En cuatro municipios de Antioquia, las Alianzas para la Reconciliación buscan borrar las secuelas de la violencia. Estudio de Fasecolda demuestra que solo uno de cada tres jóvenes logrará pensionarse. El mismo análisis revela que un alto porcentaje de los que cumplen la edad de retiro tiene que consolarse con recibir lo que aportó. Ya se sabe cuántos somos en Colombia. El DANE reveló los resultados oficiales del Censo Poblacional realizado el año pasado. Conteo regresivo para que comience las carreras en los Rollerboard Games aquí en Marbella, al lado del Mediterráneo en Barcelona. Recta final de la Copa América. Entre Brasil y Perú se define el título. Vuelve la emoción del Tour de Francia. 176 corredores en una de las citas más importantes del ciclismo mundial. En Japón, arqueros colombianos empiezan fogueo para Juegos Olímpicos de Tokio. En nuestro postre, convención de monstruos y criaturas en Medellín. Música, cine y una completa agenda para que se programen este fin de semana. Música Música Gracias por ver el video.